Informativos UMH ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos este programa contándoles que la palmera imperial de Elche aspira a ser árbol europeo del año 2019. Ubicada en el jardín del huerto del cura, se trata del emblema del palmeral declarado por la UNESCO en el año 2000 como Patrimonio de la Humanidad. Pueden apoyar esta iniciativa votando en la página palmeraimperial.com. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada. Pero antes de empezar, reciban un saludo de mi compañero Fran Navarro, el de Luis Alfonso Miralles al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es miércoles 21 de noviembre y esto es Informativos UMH. Empezamos. Arte. El Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández organiza un congreso enmarcado dentro del Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche. Por ello, hablamos con los directores de los mismos, Mario Paul Martínez y Fran Mateu. Colaboración. Siete universidades valencianas y la Fundación Trinidad Alfonso renuevan en la UMH la firma del convenio para pronunciar el deporte universitario. Cobertura informativa. Se celebra la segunda jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en el que participa la UMH. El Grupo de Investigación Masiva de la Universidad Miguel Hernández ha organizado con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria la primera edición del Congreso Internacional de Género Fantástico, Audiovisuales y Nuevas Tecnologías. Esta actividad está vinculada al Festival Internacional de Cine Fantástico de Elche, más conocido como Fanta Elche, que este año celebra su sexta edición y tendrá lugar desde mañana, día 22 al 24 de noviembre, en el Centro de Congresos Ciudad Elche. Para conocer todos los detalles sobre el Congreso y sobre la sexta edición de Fanta Elche, hoy hablamos con el director del Congreso, Mario Paul Martínez, y con el director del Festival, Fran Mateu. Buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, Mario, centrándonos un poquito en el Congreso, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo que tiene? Bueno, el objetivo que planteamos Fran y yo cuando empezamos a codirigir este congreso fue darle un vis un poquito académico a una cosa que ya llevaba cinco años Fran haciendo, que era el Festival de Cine. Vimos que era muy interesante también enfocar el tema desde un punto de vista de la investigación, es decir, el tema del género fantástico, que no se estilaba mucho en España y que precisamente por eso había que darle más visibilidad, porque también aunque hayan monstruos, dragones, videojuegos, libros y otras cosas, también se pueden ver siempre, como no, desde un punto de vista de, ya te digo, de investigación académica interesante. Bueno, según sabemos, se van a tratar temas bastante dispares y divertidos, ¿en cuál se va a centrar exactamente? Pues hay un poco de todo, porque podemos pasar de Frankenstein a los kaiju, a los monstruos gigantes japoneses, o sea que es muy dispar, y a la misma vez aprovechamos esa disparidad para ver cómo se enfoca desde un tema serio, o sea, desde un enfoque serio y esa es un poco la idea. Sí, bueno, la próxima pregunta iba un poco encaminada a lo del tema Frankenstein, este año la novela Frankenstein cumple nada más y nada menos que 200 años y por ello muchas actividades van orientadas a ese tema, pero ¿qué otros temas se tratan también en el festival, no solo en el congreso? Pues tenemos, aparte del congreso, las proyecciones de cortometrajes y este año en relación con el homenaje que hacemos se va a proyectar la película El doctor Frankenstein, que es del año 31 de James Whale, que se exhibirá el jueves por la tarde en Cines Odeon, a las 6 y a las 8 y media con acceso libre. La elección de la película es realmente porque, aunque se homenajea la novela, en cuanto te dicen Frankenstein, la imagen que te viene a la cabeza es el icono de Boris Karloff en la película, que ni siquiera Frankenstein, toda la cultura popular al final lo ha trasladado a la criatura. Y bueno, tenemos también alguna ponencia invitada que va a tratar también sobre el planteamiento de Frankenstein. Y bueno, las proyecciones de cortometrajes como actividades también incluidas dentro del festival. Bueno Frank, estabas hablando tú sobre proyecciones, ponencias, pero ¿de qué más actividades van a poder disfrutar los asistentes? Tenemos este año lo que es jueves y viernes por la mañana el congreso, luego jueves por la tarde las proyecciones de la película Frankenstein en dos pases y luego viernes por la tarde de 4 y media a 9 tenemos la primera sesión de proyecciones de cortometrajes que nos han llegado en torno a unos 200 más o menos este año, más o menos con carácter internacional. Y el sábado por la tarde también será la segunda sesión de cortometrajes de 4 y media a 9. Y bueno, este año se proyecta en el doble que el año pasado. Tenemos 40 cortometrajes a exhibir, tenemos tres categorías, Alicantina, Nacional e Internacional y tenemos, aparte de cortometrajes españoles, pues han llegado de Francia, de Rusia, tenemos una animación de China, también, o sea, es muy esparo. También habría que decir que el sábado además está la entrega oficial de los premios a las tres categorías que ha citado Frank. Sí, a las 9. Tenemos que la presenta la actriz Silvia Conesa. Bueno, también estabais comentando que se contará con participación de conferenciantes de carácter internacional, también nacional e incluso especialistas en el género fantástico. ¿Qué nos podéis contar sobre ellos? Pues estamos muy contentos porque de repente nos aparecían belgas, latinoamericanos y dos tejanos, cosa que nos hace mucha ilusión. Primero que tenga hasta acogida allí en nuestras fronteras y además que les apetezca mucho venir y hablar de estos temas. Y contamos con, bueno, universidades de Colombia. Tenemos de Alemania, de Puerto Rico y bueno, así a nivel nacional también, de Madrid, de Barcelona, nuestra propia casa, la UMH. Y de eso además vamos a hacer seguro una publicación con todos los textos que hemos recopilado en formato de libro porque nos ha parecido que es muy interesante y que tienen bastante calidad y vamos a luchar por ello. Bueno, también nos gustaría saber quién puede acudir tanto al Congreso como al Festival. Es acceso libre hasta completar aforo, es decir, básicamente quien le apetezca por los horarios. El Congreso es de nueve y media a una y cuarto más o menos, jueves y viernes. Y las proyecciones de cortos de cuatro y media a nueve, que son viernes y sábado. Antes de finalizar nos gustaría saber en qué consiste la participación de los estudiantes. Bueno, hay varios niveles de participación. Nos gusta que se impliquen en este tipo de proyectos a varios niveles. El primero y obvio es que asistan porque primero están relacionados con muchas de las asignaturas que damos, por ejemplo, en el grado de comunicación y visual. Entonces los temas están también muy vinculados a un punto de vista profesional. Y tenemos una serie de alumnos que participan como staff dentro del Congreso y también en funciones de rodaje y fotografía. Estarán documentando el festival, haciendo making of y aparte ya, tío, fotografía. Bueno, pues le recordamos a todo aquel interesado que la asistencia es gratuita, como estábamos comentando. Y antes de despedirnos nos gustaría agradecer tanto al director del primer congreso como al director del festival, Mario Paul Martínez y Fran Mateu, que nos hayan atendido hoy en nuestro tiempo de entrevistas de Informativos UMH. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Las siete universidades valencianas y la Fundación Trinidad Alfonso renovaron ayer en la Universidad Miguel Hernández la firma del convenio de colaboración para promocionar el deporte universitario a través de la iniciativa Unisport. Mediante este acuerdo, las ocho entidades colaborarán para impulsar proyectos vinculados con el deporte y contribuirán al desarrollo del deporte universitario en todos sus ámbitos. Colaborarán también para concienciar a la sociedad y a los deportistas sobre la importancia de conciliar deporte y estudios y darán visibilidad a los valores de la cultura del esfuerzo, así como a los diferentes proyectos que promueve la Fundación. El Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, ubicado en el campus de Orihuela, sede de Desamparados de la Universidad Miguel Hernández, ha organizado numerosas actividades del 22 al 24 de noviembre para conmemorar el décimo aniversario del museo. Estas actividades tendrán lugar en la sede del museo. La primera arrancará mañana jueves, 22 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana. Las actividades concluirán el sábado a las 11 de la mañana con la celebración de una jornada de puertas abiertas del MUDIC. Mañana, miércoles 21 de noviembre, tendrá lugar la nueva jornada del Campeonato Autonómico de Deporte Universitario, más conocido como CADU, en la que participa la UMH. El periodista del Servicio de Comunicación de la UMH y director del programa del CADU, Roberto Prada, explica el desarrollo de esta jornada. Pues mañana, en las ondas de Radio UMH, tenemos un despliegue preparado para que todo el mundo se lo pase muy bien. Desde las 9 y media de las mañanas tenemos en directo posiblemente hasta las 6 y media. Tenemos partidos en Elche y en la Universidad Politécnica de Valencia. Los partidos en la Universidad Miguel Hernández empiezan a las 11. Tenemos a las 11 fútbol sala y baloncesto. En el canal de YouTube, además, podrán seguir los partidos de básquet. A las 12 empieza el fútbol 11, el de las instalaciones del CLOT. Y a la 1 tenemos los partidos de futsal y baloncesto. Pues antes va el del femenino, después va los partidos del masculino. Y en las instalaciones de Valencia se juega tenis, pádel, balonmano y volei. Los horarios allí son más de tarde. Empiezan los partidos a las 2 de la tarde. Tenemos partidos a las 2, a las 3 y media, a las 4 y a las 5. Que comenzará el último encuentro, que será el del volei masculino. Y estaremos retransmitiendo toda la jornada una vez más en Radio UMH. La única emisora, recordemos, que retransmite el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario en este año ya, sexta edición del CADU en la Universidad Miguel Hernández. Como comentaba el periodista Roberto Prada, Radio UMH retransmitirá una vez más esta segunda jornada del CADU desde las 9 y media de la mañana. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el informativo de hoy, miércoles 21 de noviembre. Volvemos mañana con más información sobre la Universidad Miguel Hernández. Hasta entonces.